Sí, sin duda alguna, la verdad que sí. Nosotros creímos además necesario, como lo hacemos en todos los fines de semana largos o en eventos donde ponemos mucha energía y tenemos alta exigencia en el desempeño de distintos frentes, de servicios, de tareas, de actividades que impulsa la municipalidad junto con el sector privado, con el sector público en el caso de la universidad o alguna organización o corporación de evaluarlo, de revisar críticamente, bueno, a ver qué es lo que salió bien, qué es lo que falta, cómo mejorar la próxima y la verdad que el punto de partida eran otros fines de semana largos, de Semana Santa y todos coincidíamos en que ha habido una notable mejora. Eso no quiere decir que no registremos también que hay cosas que se pueden mejorar pero el sentimiento fue de gran alegría, de gran satisfacción. Yo creo con respecto a la hotelería propiamente que aparece siempre como el parámetro principalísimo, digo, es muy importante, pero muy importante, pero no es el único y en verdad nosotros tuvimos muchos hoteles con el 100% y otros con el 70%, entonces bueno, ahí se promedia. Pero sinceramente creo que los comedores, los bares trabajaron a full, eso es lo que nosotros receptamos y los emprendedores, esas 5.500 metros superficies de carpa ubicadas con cientos de emprendedores con distintas especialidades, la verdad que bueno, pudieron hacer lo suyo, la oferta y la propuesta en materia deportiva, recreativa también y la cultura brilló realmente, la cultura en las plazas, en el parque, en el teatro, fue de excelente calidad, hubo muchísimo esmero, mucho cuidado, así que yo agradecida a quienes nos acompañaron, a quienes apostaron, porque es toda una decisión apostar a invertir, a mejorar la propuesta propia o de conjunto, digamos, pero bueno, pero son emprendedores, no son el Estado, es el sector privado que decide acompañarnos y ofrecer en Paraná algo distinto, para los paranaenses quienes nos visitan. ¿Cuántas áreas nuevas fueron las que se articularon en esta propuesta? En verdad, nosotros hemos definido siempre como un núcleo, un motor, el turismo, el deporte y la cultura, entonces en ese sentido fue lo mismo, ahí se suma todo el área de higiene urbana, lo de habilitaciones por el control comercial, lo de tránsito, por todo lo que es la guía, lo decía la gente de cicloturismo, pero en realidad lo que va mejorando, lo que nosotros identificamos es que se van perfeccionando las propuestas y que también la gente va exigiéndose más, ver a los artesanos que no llevaban cualquier cosita, sino lo mejor que tenían y eso lo hacían los que vendían algunos productos de alimentos que también estaban calificados, probados, exigidos, en ese sentido creo que hubo un salto y la verdad que lo de cultura fue excelente, el espectáculo del teatro en música por la identidad o las muestras que se hicieron en distintas plazas de la ciudad, fueron de primerísima calidad, fueron dignas de un escenario, entonces digo, y era teatro callejero, y era bueno, la verdad que nos enorgullece, acá hubo una observación, un comentario, bueno, de la gente de que los comedores estén un poquito hasta más tarde en Paraná, bueno, contraría la costumbre paranaense, pero la verdad que está bueno que podamos verlo para un próximo fin de semana largo, en fin.